Es uno de los peores incendios de la historia de Portugal, los que lo han sufrido lo califican como una tormenta de fuego. El incendio en Pedrógao Grande, en el centro del país, sigue activo en cuatro focos y ya ha matado al menos a 62 personas y herido a otro medio centenar. Estamos recibiendo todo tipo de ayuda, comida y agua. Acaba de salir una furgoneta ahora mismo. También están llegando zapatos y ropa para las personas que lo han perdido. Todo. De esto nos ocupamos, dice esta voluntaria. De lo que me he ocupado principalmente es de dar atención psicológica, escuchar a la gente y darles consejos para afrontar esta situación. Cuenta Euronews, este psicólogo en Abelar, a 12 kilómetros de Pedrógao. Nuestra enviada especial, Filipa Soares, ha podido hablar con algunas de las familias afectadas. Este hombre pudo salvar a los suyos in extremis. Solo pensaba en una cosa, en salir de la casa. Cuando salí, me envolvieron las llamas. ¿Se salvaron todos? Sí, gracias a Dios conseguimos escapar todos vivos, pero hemos perdido todo. La mitad de las víctimas murieron en esta carretera, la IC8, sorprendidos por las llamas en sus vehículos.